Impulsar la accesibilidad universal en los municipios de Castilla-La Mancha facilitando la información suficiente para aplicar de forma práctica y rápida tanto los avances tecnológicos de última generación como las actuaciones más sencillas en materia de accesibilidad que se pueden poner en marcha con éxito en cualquier municipio. Ese es el objetivo del Seminario de Innovación en la Gestión Local que la FEM ha organizado en Ciudad Preal en colaboración con varias entidades, entre ellas el Ayuntamiento Capitalino. La alcaldesa Rosa Romero recuerda que más de mil millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad, dato que debe reforzar el compromiso de las administraciones para que estas personas sean vistas como ciudadanos con plenos derechos que se deben garantizar y respetar. Para nosotros en Ciudad Real tenemos muy claro desde hace años que la accesibilidad debe ser un eje vertebrador de desarrollo incluso de la ciudad. Más de mil millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad y por tanto pues como no nuestra ciudad que quiere ser una ciudad abierta, que quiere ser una ciudad de igualdad de oportunidades para todos, que quiere ser una ciudad integradora donde la calidad de vida sea una realidad para todos. Rosa Romero recuerda que desde el año 2007 el consistorio capitalino ha invertido alrededor de 11 millones de euros en obras de eliminación de barreras arquitectónicas, esfuerzo que ha sido reconocido por entidades e instituciones de prestigio en el campo de la discapacidad. Además, desde el 2013 el Ayuntamiento de Ciudad Real forma parte de la red de ciudades accesibles. Y de cara al futuro nuestro reto está pues en desarrollar Ciudad Real como una Smart City, como una ciudad inteligente, con una gestión eficiente y sobre todo una gestión dirigida a una ciudad más humana y ahí también pues hay una política muy importante de accesibilidad donde el Ayuntamiento de Ciudad Real también está trabajando. El viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales, Jesús Galván, resalta que el gobierno regional tiene muy avanzado un proyecto legislativo para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Texto pionero en Castilla-La Mancha que recoge un título dedicado íntegramente a la accesibilidad. Porque aparte de las barreras arquitectónicas, que es a lo que se suele referir el término, yo diría que accesibilidad es una actitud. De hecho este gobierno trabaja continuamente para que los trabajadores de lo público mantengan una actitud proactiva para hacer accesibles los servicios. José Martínez, presidente de la Delegación Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, mostraba su deseo de que el modelo de Ciudad Real se exporte a todos los municipios. Y hoy sobre todo se pretende básicamente el darle herramientas concretas a los ayuntamientos, a los que tienen que aplicar las leyes de accesibilidad para que mañana mismo cuestiones muy prácticas se puedan poner en marcha en cualquier municipio. Técnicos de las áreas de movilidad, urbanismo, servicios sociales y nuevas tecnologías han asistido a este seminario.